Vamos a quitarle el hueso Se come ¿Está bueno? ¿Está rico? A ver A ver ¿Sí gusta? ¿Ya está? ¿Naranja? Naranja, sí ¿Cómo se llama? Naranja Naranja Un pelo tul ¿Está rico? Naranja ¿Te gustó? Oye, se lo pegué yo aquí Mira Así le hace Así, así Eso, ya viste Otro, otro Eso A ver Tiene que sacar el rojo ¿Ya? Tiene que sacar Sí, tantito ¿Le gustó, verdad? Sí ¿Quieres más naranja? ¿Quieres más? Quiero ¿Quieres naranja o tortilla? Ahí voy, ahí voy Voy Voy, voy Así Así, mi amor Mira, se come así Así, mira, así Así, mi amor, así, mira Muérdelo Espérate que tenga 15 Aquí está la naranja ¿Qué tiene? Mira Ay, totita Aquí está la naranja Aquí está la naranja Es que vio que tiró la basura el pedazo Pinchota que es una naranja Sí, mi amor Sí, mi amor Búho Búho ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Búho Termina Eso, eso, sacalo, sacalo ¿Veis pica el chile con pico pájaro? Sí Sí, con pico Pero no, si es del chiquito No mucho No, no, si es del chile con pico